Aries, aunque de naturaleza cariñosa, los aries son extremadamente explosivos, muchas veces les cuesta mostrar sus sentimientos o lucir vulnerables, hay frases de amor que les está faltando, pronunciar frente a su pareja, los nativos de este signo aprovecharán esta luna menguante y solverán problemas, Tauro, hoy tu fuerza de voluntad te sorprenderá, lograrás hacer lo que en mucho tiempo no has podido, tu sensibilidad al sufrimiento ajeno te pondrá en una situación comprometedora, piensa antes de hacer promesas, tu vida irá fluyendo por su cauce, natural, no fuerces al destino, espera con entusiasmo. Gémenis, es importante que aprendas a eliminar el miedo y la desconfianza, confía en tu destino, escrito está que pronto empezarás los cambios apropiados para tus objetivos, cuando termine la fase de luna menguante, será oportuno iniciar un buen proyecto, que sea divertido y deje grandes ganancias. Cáncer, cuida de no caer en la tentación de querer controlar todo lo que te rodea, será agobiante y sobre todo te quitará tiempo para atender asuntos personales, tu valentía y liderazgo natural te llevará por senderos interesantes, cada paso que des que sea en constancia absoluta, regala algo a tu hogar. Leo, todo parece ir lento y tedioso, no es así, la vida tiene su propio aire místico, pero mágico, hoy no es momento de iniciar proyectos, esperar a que llegue luna creciente será una decisión sabia, tu cuerpo sanará y tendrás una nueva oportunidad para cuidarlo, conserva tu salud en constancia. Virgo, es probable que sientas presión y desencanto, luna menguante, es ideal para deshacer emociones que se han instalado en tu sistema mental, esfuérzate un poco más, pronto tendrás los ahorros necesarios que te permitirán lograr tus objetivos, tendrás reconocimiento en tu trabajo, buen cierre de año. Libra, mucha carga de trabajo podría entristecer tu espíritu, combínalo con diversión y buen descanso, con paciencia y tu vista puesta en la meta, tendrás grandes posibilidades de triunfar, no permitas que palabras ajenas hieran tu corazón, demuestra fortaleza de espíritu. Escorpión, sentirás inquietud por situaciones económicas, no tiene caso, pronto tu vida dará un giro inesperado, grandes posibilidades de equilibrar tus finanzas, a tu hogar llegarán repentinos cambios, todo será para tu bien, no te resistas, empiezas un ciclo en el cual estarán bien aspectados tus viajes. Sagitario, un año de aprendizaje y ajustes, confía todo lo que ha sido calculado por el cosmo, bien para ti, momentos de diversión y armonía en tu vida, tu sensibilidad se incrementará igual que tu deseo de dar afecto. Cautela, vigila relacionarte con personas correctas, enfócate en tus necesidades. Capricornio, deberías ser persistente en tu propósito de hacer ejercicio, pronto verás resultados espectaculares. Tus actividades diarias tienen su encanto, encuéntralo y disfrútalo, grandes posibilidades de romance, será una relación intensa, divertida, disciplina en todo lo que hagas, te facilitará la vida. Acuario, has cambiado en tu imagen, será divertido si lo haces con creatividad, el mundo intelectual es importante para ti, relaciónate con personas que aporten algo interesante a tu vida, te descubrirás con mayor seguridad y confianza en ti, incluso tendrás el impulso de realizar tus sueños, confía más. Pisces, tu esfuerzo será recompensado, pronto estarás disfrutando los resultados, a tu vida llegará de forma inesperada el dinero que necesitas, una parte inviértela en algo productivo, este nuevo ciclo que empiezas implicará desprendimiento de apegos y desechos de lo que ya no te funciona, observalo.